Pues sí, pues sí, hoy tenemos triple partida. Están muy buenas, la verdad, chicos. Tréganse unas palomitas o algo para acompañar este hermoso versus. Un agradecimiento a Michelle, Stark, Elepon, Pepe y Ani por participar. Obviamente, pues yo soy Edson, ya regresé a la save data a Edson, ya le cambié el nombre. Así que pues, disfruten. Debajo de cada equipo va a estar apareciendo el contador de la puntuación, cuántos versus llevan ganados. Y pues, el primero que llegue a 3 versus, este ganados, gana. ¿Sale? Es una partida a 3. Entonces pues, espero que les guste, espero que lo disfruten. Y sin más, aquí vamos. Muchísimas gracias a todos los que están en la Premiere. Y los que no lo vieron en Premiere, pues dejen su like. Y también los que están en Premiere, a huevo que sí. ¡Vamos por los 3000! ¡Woo! ¡Besitos! ¡Besitos! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡ngracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!